¿Para qué sirven los sindicatos? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Quedate, que en este video te lo cuento. Mi nombre es Leila Bechara y este es el primer video de la caja de herramientas de Cipreva para conocer nuestros derechos como trabajadores de prensa. Hoy vamos a hablar sobre derecho laboral. ¿Por qué son necesarios los derechos laborales? El derecho laboral nace para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. En el mundo en el que vivimos, los empleadores suelen tener más poder y ahí interviene el derecho para proteger a los más débiles de la relación, equilibrando esa situación desigual. Hay normas internacionales reguladas por la Organización Internacional del Trabajo y normas locales. Los empleadores deben respetar unas y otras. ¿Cómo surgen los derechos laborales en Argentina? Las primeras organizaciones gremiales datan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Además de los derechos constitucionales con los que contamos los trabajadores, como el artículo 14 bis, las dos leyes más importantes son la Ley 20.744 que regula todas las actividades laborales y que además se complementa con los convenios colectivos de cada actividad. Y la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales que regula a los sindicatos y otorga a los trabajadores la libertad de afiliación y de elegir a sus propios representantes, entre otros derechos. Pero, ¿qué ley regula nuestro trabajo? El secretario general de Cipreva, Agustín Lecky, lo va a explicar mejor. En nuestro caso, la ley que regula toda la actividad de prensa es el Estatuto del Periodista Profesional. Fue sancionada en 1944 por Perón cuando estaba en la Secretaría de Trabajo. Dos años después, el Congreso de la Nación la sanciona como la Ley 12.908. El Estatuto del Periodista regula toda la actividad de prensa. Se tiene que cumplir en los canales de televisión, en radios, en agencias, en diarios, en portales y también en las plataformas. Es decir, si en algún lugar no se cumple, es porque el empleador está incumpliendo con una ley nacional. Y además, el Estatuto del Periodista se complementa con nuestros convenios colectivos de trabajo que regulan las funciones, tienen una escala salarial, las licencias, entre otros derechos fundamentales. En prensa tenemos el convenio colectivo 301-75, que es el convenio de prensa escrita y oral y el 124-75, que es el de prensa televisada. Además, tenemos que discutir nuevas regulaciones para los nuevos tiempos que vive la comunicación, para las plataformas y para las nuevas funciones que se fueron generando producto de los avances tecnológicos. Para que estas leyes existan, fueron necesarios muchos años de lucha. Lo mismo para que se sostengan en el tiempo y se cumplan en los lugares de trabajo. En general, y sacando honrosas excepciones, los empleadores no cumplen con las normas laborales. Tampoco con buena voluntad, digamos todos. Por buena voluntad, no le sale, señora. La voluntad. Dios. Por eso necesitamos organización colectiva, un sindicato fuerte y, por supuesto, tu participación. Conoce tus derechos y organizate. En el próximo video vas a saber más sobre cómo se organiza tu sindicato. Mándale play y no te olvides de comentar. El sindicato lo hacemos entre todos. Sumate a Construir Cipreba. Más información www.más 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 información www.m